Tiró todos los datos y dijo, pero ¿la pueden llamar? Eso hicimos. Y está en línea con nosotros. Lorena, buenas tardes. Somos Silvia, Marcelo y Laureano desde Misiones. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Qué felicidad. ¿Me escuchan bien? Excelente, excelente. Y se te ve hermosa como siempre. Gracias por atendernos. No, por favor. Un placer. No los veo a ustedes yo. Eso sí. No los veo. A ver si podemos mejorar eso. Nosotros somos feos. Vos sos lindos. Está apagada la cámara, me dice. Bueno, no importa. Me encantaría conocerlos, verlos. Ahora te vamos a mandar después el videíto también, por supuesto. Lore, contanos. La cita es el 10 de agosto, ¿no? Sí, sábado. Ahí está. Los veo. Hola. Hola. Hola, hola. Nosotros nos damos para tu casting. El sábado, 10 de agosto. Nosotros nos damos para tu casting. El sábado, 10 de agosto. Sí. En el hotel, en el hotel Julio César. Ajá. ¿A partir de qué hora esto implica tener una inscripción previa? Contanos un poquito cómo funciona. No, a partir de las 14 horas vamos a estar ahí con mi equipo. Va a viajar Gabriel Ortiz, que es el director de Lo Management. Va a estar Solcito, que trabaja con nosotros como Booker y que nos va a ayudar con todo el contenido y las redes y todo eso. Y no hay que anotarse, es un scouting abierto donde pueden anotarse chicas y chicos espontáneamente llegar a la reunión. Va a haber cola, eso no lo podemos evitar. A veces, el último que hicimos en Córdoba, vinieron más de 300 chicas y chicos, con lo cual, bueno, hay que tener paciencia. Los vamos a atender a todos de a poquito en el Hotel Julio César, que nuestro amigo Gustavo tan amablemente nos invita. Así que no le vamos a copar el hotel. Bien, bien. Y eso, y es eso, es una entrevista personal donde te conocemos y anotamos en una ficha tus datos. Y en esos datos luego vamos a hacer unas fotitos muy sencillitas en el lugar, en el momento. Y con eso volvemos a Buenos Aires y chequeamos todos los perfiles. Y hacemos una preselección y luego ya tenemos una entrevista personal importante donde conocemos a la familia y a las chicas y a los chicos para ver si comienzan a trabajar como modelos profesionales. Bien. Lorena, ¿hay un límite de edad? ¿A partir de qué edad y hasta qué edad? No, mira, a ver, cuando nosotros vamos recibimos a todas las chicas y chicos que quieran. Lógicamente, para trabajar profesionalmente siempre es mejor que sean mayores de 18. O sea, que más sobre todo si están en el interior para viajar a Buenos Aires y eso es importante que terminen el colegio, que siempre decimos que es súper importante que eso lo hagan. Y no, no tenemos edades. Pero bueno, pueden venir a los 15, a los 14, los vamos a recibir felices. Pero sí para empezar a trabajar siempre es importante que hayan terminado el colegio. Sí, es una gran puerta que se abre. Por eso también la demanda. A ver, ¿pueden estar después en varias pasarelas? Y obvio, pueden estar en todas las pasarelas del mundo. Nosotros somos una agencia de representación. Representamos chicas y chicos acá y en el mundo entero. Perdón, porque no sé para dónde. Ahí está. Trabajamos en Argentina, también hacemos booking en Latinoamérica y lógicamente si quieren desarrollar una carrera internacional también la podemos plantear. En el caso de Low Management, ¿cuántos modelos, cuántos chicos y chicas están representando hoy, Lorena? Mira, más o menos tenemos 150 chicas en este momento y más o menos 70 chicos de todas las edades, de todo nuestro queridísimo país, desde chicas de Chaco, de Misiones, la famosísima Flor Meyer, que es de Misiones, que nos está representando en este momento internacionalmente, que trabaja y hace los desfiles de Prada, que hizo la campaña mundial de Dior, la diosa de Iman Kauman, que tiene a toda su familia ahí. Bueno, que ganó el Martín Fierro, que ustedes la vieron en todos los medios, que también en este momento está en New York trabajando, chicas de Mendoza, de Salta, de Neuquén. La verdad es que nos encanta recibir a chicas y a chicos de todo el país. Bien, me gustaría saber, ¿qué es lo que están buscando ahora? ¿Qué se busca ahora a la hora de encontrar modelos? ¿Hay una característica en particular o ciertas características? ¿Tener algo especial o ser una chica común y corriente? ¿Qué es lo que buscan? Mira, lo que más buscamos en realidad es una personalidad fuerte, muchas ganas de hacer esto, de tener pasión por lo que uno hace. Hay cierta, por ejemplo, para lo que es internacional, sí hay ciertas cosas que son como más estrictas y que no podemos evitarlas. A veces es la altura. La altura sigue siendo un requerimiento para trabajar internacionalmente, nacionalmente. Es más amplio todo. Y siempre buscamos como ese no sé qué, qué, qué sé yo, que hace que uno se dé vuelta cuando entra a un lugar, cuando alguien pasa. Siempre digo lo mismo. Es algo que no se ve. Yo trabajo mucho con las chicas y con los chicos como visceralmente. Yo los conozco, las conozco y me tienen que hacer como un ruidito en la panza. Más allá de que, lógicamente, también como empresa, lo que hacemos es conseguir trabajo. Nosotros somos un nexo conector entre el deseo del cliente y el deseo de la persona que representamos. Entonces, no es que nosotros tenemos el trabajo. Yo, Lorena Cericioli, Law Management, no tiene el trabajo. Tiene la conexión, ¿no es cierto? Los contactos, los clientes. Entonces, hacemos que esas dos partes se junten y peleamos todas las cosas para que lo hagan de la mejor forma posible. Pero, lógicamente, buscamos todo lo que no tenemos. O sea, siempre buscamos los perfiles que no tenemos. A veces buscamos, no sé, qué sé yo, características. Así no es que vamos y decimos, quiero chicos, no sé, con rulitos o pecosas. No, no. Buscamos cosas que no tenemos. Y muchas veces, no solamente es una característica física, sino es lo que te digo. Es un estilo, es una forma de presentarte, es una forma de hablar, una forma de ser. Para mí, lo más importante es eso, como lo de adentro. Es como que llega alguien y me impacta. No sé qué es lo que tiene, pero me impacta. Eso. Lore, sobre todo, me gustaría un mensaje a las familias, a papás, a mamás, que por ahí están preocupados. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir a trabajar? Lore tiene una marca, ¿no? Pero, sobre todo, a esos papás y mamás y familias respecto del mundo del modelaje, de las pasarelas. Mira, a los papás y a las mamás les digo que es súper importante que se asesoren bien a dónde van a aplicar sus chicas y sus chicos para trabajar como modelo profesional. Hoy en día hay muy buenas empresas en Argentina. Tenemos las redes sociales que es muy sencillo como chequear qué es lo que hacemos. O sea, vos entras a www.lomanagement.com o arroba Lomanagement al Instagram y vas a ver la cantidad de clientes con los que trabajamos. Trabajamos con las mejores revistas. Hacemos tapas de Marie Claire, de la oficial de la revista Elle, de Para Ti, la famosísima Para Ti. Hace poco hicimos la gala de Para Ti, entonces podés ver que nuestras modelos están participando de esos desfiles. Hacemos campañas con supermarcas, marcas como Jasmín Chevar, María Cher, I Not Dead. Bueno, los diseñadores, imagínate, trabajamos con Fabiancita. Entonces, es importante que los papás primero investiguen a dónde están yendo esas chicas y esos chicos y a dónde se están conectando y contactando. Y luego, en el trabajo en sí, cada vez es más profesional. Quiero decir que no es lo mismo para mí trabajar hoy como representante que cuando yo trabajaba con modelo. Cuando yo trabajaba como modelo era bastante más, como más casero, podríamos decir. Hoy la industria se profesionalizó un montón y es hermoso ver eso. También crecimos un montón con la diversidad. Entonces, también estamos como buscando perfiles con diversidad. Como te digo, no la belleza tan hegemónica como era antes, que era bastante más marcado, todo eso. Y, sinceramente, no estaría yo acá si no fuese un lugar donde yo encuentro como mucha realización y mucho amor y mucha alegría y felicidad de poder transmitir a las chicas y a los chicos que represento todo lo que yo aprendí trabajando como modelo y mucho más que aprendí luego como representante y que también voy aprendiendo todos los días. Porque todo el tiempo estamos con nuevos desafíos. Lógicamente, cuando yo arranqué con Lola, las redes sociales no eran importantes. Entonces, no había influencers, pero por lo management ya tiene 14 años en el mercado, ¿no? Y sigo aprendiendo. Bueno, hoy hay influencers también. Entonces, es un perfil que antes no sabíamos y lo aprendemos y lo tenemos también. Tenemos influencers. Entonces, es como que todo se va creciendo y van llegando cosas nuevas. Y nosotros también vamos adaptándonos a todo este cambio que es hermoso y que estamos listos y preparados para acompañar a las chicas y a los chicos. Y lo último, Lore, que me gustaría es reflexionar con esas chicas y chicos que van a ir a verte el próximo sábado 10 a las 14 en el Hotel Julio César de que entiendan que es una profesión, que la fama es hermosa, que te reconozcan, las pasarelas. Pero esto es un trabajo, ¿no? Una profesión. Totalmente. O sea, no es que sos modelo, naces modelo. Siempre yo lo dije. Yo trabajo como modelo. Me subo a la pasarela y hago lo que tengo que hacer o voy a ir a la campaña. Luego me saco el maquillaje y vuelvo a mi casa y soy Lore, Lola, la misma persona. Es súper importante que sepan que las chicas y chicos que triunfan son profesionales. A veces entiendo que se ve como todo muy hermoso solo desde afuera cuando vos subís la foto, cuando vos subís, no sé, el video. Pero bueno, hay un equipo enorme de trabajo que está dándolo todo para que todo salga impecable. También que entiendan que se busca un objetivo, ¿ok? Es representar una marca. Entonces tienen que hacerlo de la manera más profesional posible. Tiene que ver con prepararse, con escuchar, con aprender, con dejarse guiar por la persona que los represente. En este caso, lo management. La realidad es que sí, es un trabajo que yo, para mí es hermoso, que yo agradezco un montón, que me dio todo lo que tengo hoy. Y que me da mucho orgullo trabajar acá en Argentina, en mi país, que amo con todo mi corazón. Tener chicas y chicos de todo mi país. Y además, poder mostrar los talentos nuestros en el mundo entero y triunfar también. Lore, un abrazo enorme y buena estadía en Misiones el próximo sábado. Nos vemos, nos vemos el sábado. Y todo posadas. Los espero a todas las chicas y chicos. Los quiero un montón. Y nos vemos muy, muy pronto. Estoy muy ansiosa. Gracias por este tiempo, Lore. Un abrazo. Un beso a ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Chau, chau. Hasta pronto. Chau, chau. A las 14. Sí, 14 horas el próximo 10 de agosto en el Hotel Julio César. Low Management es la empresa que Lorena Cericioli creó hace 14 años, ya lo contó. Justamente para representar a Modelos. Fíjate la cantidad que tiene. Y nos recordó las misioneras que están triunfando y que son parte de su staff. Vos podés hacer lo mismo. El sábado a las 14. Es ir.